Miren chicos, Karim ha encontrado un muy buen escondite Yo estoy acá con mamá intentando buscar Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar, Karim? ¡Escondidas en Meep City! ¡Sí! Chicos, el día de hoy jugaremos escondidas en Meep City ¿Y quiénes estamos en el video, Karim? Con mamá y con papá y con Karim ¡Sí! ¡Saluda, mamá! ¡Hola, chicos! Chicos, vamos a comenzar este juego y vamos a hacerlo en el parque de Meep City Solo nos podemos esconder en el parque ¿Entendido, mamá? ¡Sí! Y es el turno primero de Karim ¿Así que estás listo, Karim, para empezar a buscarnos? ¡Sí! ¿Hasta qué número vas a contar, Karim? ¿Hasta cuánto vas a contar, Karim? Hasta 10 vas a contar, Karim, ¿ok? ¡Ok! Oye, yo ni sé si nos estamos viendo acá en la pantalla Ah, creo que sí ¡Ay, Karim, peínate! ¿Cómo es Karim va a contar hasta 10? ¡Córrele, mamá, a esconderte! Karim no puede voltear Si voltea, ustedes nos dicen en los comentarios, chicos ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo, sonó! ¡Ahí tengo! ¡Listo, listo! ¡Ya me escondí yo también! ¡Chicos, Karim ha salido a buscarnos! ¡Mamá, ahí arriba! ¿Qué? ¿Cómo que ya me encontraste? ¡No, no puede ser, chicos! ¡Sí, estás arriba del pecho! ¡Ya me encontró Karim! ¡Uy, chicos, falto yo! Karim me está buscando, chicos A ver, ¿hay alguien dormido ahí? A ver, ¿dónde vas a buscar, Karim? Ya sé dónde estás ¿Viste? Debajo del agua Karim me está buscando debajo del agua Y no, no, no Oye, Karim, ¿vas a ponerte a pescar? ¡Chan, chan, chan, chan! Tengo un muy buen escondite ¡Ya te encontré! Estoy en el parque, Karim ¡Ya te encontré! ¡Uy, mamá dice que ya me vio, chicos! ¿A poco? ¿Ustedes ya me vieron, chicos? Yo sé cuál eres A ver, ¿cuál soy yo? Creo que te cambiaste No, no me cambié ¿Pero qué es eso? No, dice Karim que soy el que está pescando No, no soy ese Estoy muy escondido, ¿eh? No estoy en las tiendas Es más, te voy a ayudar Y te voy a decir frío o caliente, ¿ok? ¿Frío, Karim? Eso que hice Que estás lejos A ver, estás lejos, Karim Caliente, 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 caliente ¡Ya mero, ya mero, Karim! ¡Por ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por aquí, Karim! ¡Andas muy cerquita! ¡Que estás muy cerca! ¡Que estás muy cerca! ¡Dice mamá que estás muy cerca! ¡Estás súper cerca, Karim! ¡Búscalo! A ver ¡Andas muy cerquita, Karim! ¡Uy, súper cerquita, Karim! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Ay, Karim! ¡Karim! ¡No me ve, Karim! ¡No te leques, Karim! ¡Karim! ¿Vieron, chicos? ¿Vieron algo? ¿Qué? No sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No, ya me encontró Karim, chicos! ¿Ahora? Muy bien, chicos Pues Karim ya nos ha encontrado a los dos Luego, luego encontró a mamá Y batalló un poquito con papá Sí ¿Verdad? Sí Mamá, tienes que buscar mejores escondites, ¿eh? Ajá Como mamá perdió primero Es el turno de contar De mamá, chicos Ok, estoy lista Ok, ok Ya voy a empezar a contar No, no hago trampa Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Listos o no? Allá voy ¡Córale! ¡Uy! Ya estoy listo Karim me está listo Vamos a ver si nos encuentra mamá, Karim ¿Dónde están? ¿Dónde están, chiquita? Karim, ¿cómo estás tu escondite? Estoy saliendo a buscarlos ¿Está bueno tu escondite? A ver ¿Estarán debajo del agua? ¡Uy! Mamá nos está buscando, chicos Yo estoy escondido ya muy bien Y Karim, pues ustedes están viendo ¿Creen que es buen escondite este de Karim? A ver, a ver ¿Dónde estarán? Mamá, dinos por dónde estás buscando ¡Sí! ¡No, chicos! ¡Me han encontrado! ¡Hola! Mamá está buscando por arriba de todo el mapa, ¿eh? Voy a buscar acá por arriba Desde acá voy a ver todo A ver, Karim ¿Puedes ver tú a mamá? Por una rendijita ¿Dónde estás, Karim? Karim está muy cerca de las estrellas, ¿eh? ¿Cómo que está muy cerca de las estrellas? Karim, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás, mamá? No te veo ¡No! Atrás de ti ¡Ah! ¡Uy! Karim está muy escondido, ¿eh? ¡Órale, órale! Karim ha encontrado un muy buen escondite ¿Dónde estás, Karim? ¡Miren, chicos! Karim ha encontrado un muy buen escondite Yo estoy acá con mamá intentando buscar ¿Le damos una pista a mamá si está frío o caliente? Sí ¡Está caliente! ¡Ey! ¡Ya te vi, Karim! ¡Ya te vi, Karim! ¡Ya te vi, Karim! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡Ahí voy corriendo detrás de ti, Karim! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡Ahí voy detrás de ti, Karim! ¡Mamá está persiguiendo a Karim! ¡Lo lograron atrapar o no! ¡Ay, voy, voy! ¡Karim corre, Karim corre! ¡Me voy, 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 voy! ¡No, no, 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 no! ¡Karim, ¿estás haciendo aquí pescado, Karim? ¡Vamos a jugar, Karim! ¡Muy bien, chicos! Pues ahora es mi turno de buscarlos Ya nos encontró mamá Ya Karim también nos buscó Ahora es mi turno de buscarlos ¡Sí! ¿Están listos para esconderse? ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, yo voy a contar Igual que mamá acá en la construcción Chicos, yo voy a contar aquí Donde está la construcción Y voy a comenzar Así es que córrele, Karim Yo ya no voy a ver la pantalla de Karim Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Córrele, Karim! ¡Córrele, córrele! ¡Súbete acá conmigo! ¡Diez! ¡Súbete, súbete! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Aquí no nos encontré, papá! ¡No nos va a encontrar! ¡Y quince! ¿Están listos? ¡Estamos bien ocultos! ¡Muy bien! Pues voy a empezar a buscarlos, chicos ¡No nos los encontramos nunca! No se valen las tiendas, acuérdense, eh No, no, no Bueno, primero voy a buscar Desde acá te estoy viendo, papá Te estoy viendo que allá vas ¿Aquí está? ¡Ah, no! Tiene el mismo pelo que mamá una... A ver ¿Qué? ¡Te encontré! Creo que ya los estoy viendo ¡Bien rápido! ¡Qué? ¡No! ¡Corre, Karim! ¡Corre! ¡Atrapa! ¡Miren! ¡Córrele, córrele! ¡Son unos cárteros, los son ellos! ¡A ver! ¡No, no somos, no somos, no somos! ¡Ya los vi! Están aquí atrás Oigan, soy súper rápido para encontrarlos Chicos, pues yo los he encontrado rapidísimo ¿Verdad, Karim? Sí ¿Verdad, mamá? ¡Sí! Muy bien Entonces vamos a cerrar con una última Y que Karim nos busque ¿Está bien? ¡Sí! ¿Te gusta buscar, Karim? ¡Sí! ¿Estás lista, mamá? ¡Sí! Chicos, Karim va a contar ahí donde es la construcción ¡No veas, Karim! Chicos, si ven que Karim voltea la cámara Nos dice ¡Mamá, cada quien se esconde en lugares diferentes! ¿Ok? ¡Ok! ¡Empieza a contar, Karim! Chicos, Karim ya nos está buscando Yo ya tengo un escondite muy bueno Yo también ya me escondí súper bien Me ha dado muy buenos resultados ese escondite Karim ahora está buscando ¡Te estoy viendo, Karim! Yo estoy muy escondido Miren, les voy a enseñar dónde estoy escondido yo ¡Aquí, chicos! A ver si pueden ver en la cámara ¡Uy! Karim no puede ver mi celular Porque si no me encontraría muy fácil A ver, ¿dónde nos vas a buscar, Karim? Karim busca una vez más en el agua Y ahí... ¡No, no, no! ¿Dónde más puede hacer, Karim? ¡Te estoy viendo, Karim! ¡Mamá, te está viendo, Karim! De seguro está a la vuelta y vuelta Como le hizo en Bloxburg ¡No! ¿No? Dice que no está así ¡No, no le estoy haciendo así! Chicos, les recuerdo que mamá Ha subido un video en Kory Kids Jugando a las escondidas Pero en Bloxburg ¿Verdad, Karim? ¡Sí, no! Invítalos, mamá A ver el video de Bloxburg ¡Sí, chicos! Pasen a mi canal Porque ahí yo también tengo un juego de las escondidas Pero en Bloxburg Que veo súper padre Estuvo bien divertido También tengo muchos otros juegos de Roblox Que están súper padres Así que pasen al canal, chicos Sí, suscríbanse a Kory Kids Para que vean más juegos de las escondidas Y otros escapes más Karim de plano no nos encuentra, chicos Ya está arriba de los edificios Ustedes díganos en los comentarios Si nos vieron antes que Karim La verdad, yo estoy viendo la pantalla de Karim Y no he visto a mamá por ningún lado Estoy súper escondida Nunca me van a encontrar Bueno, yo le voy a dar una pista a Karim De donde estoy yo Le voy a decir frío o caliente Estás frío, Karim ¿Eso qué hice? Que estás un poco lejos Estás lejos de mí Mamá te va a dar una pista Fiesta Dice mamá que está por donde se hacen fiestas ¿Dónde podrás ser, Karim? Te estoy viendo, Karim ¿Dónde será ese lugar? Te alcanza a ver Chicos, Karim te ha tardado demasiado Y miren Uy, estás muy cerca, Karim Ya se durmió Estás muy cerca de mí No, no ¿Qué pasó, Karim? Estás muy cerca, Karim ¡No! ¡Lo has encontrado! Ya me encuentro, Karim Chicos, ya solo falto yo Karim Estás frío Estamos, Karim Me encontré a papá Estás arriba A ver, búscame Estoy en un lugar parecido al de mamá Esa es una gran pista Uy, es una buena pista, Karim ¿Qué? 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 Sí, 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 sí No, miren, chicos Karim ya me encontró Mira mi monito Enfócalo, Karim Está todo dormido Se durmió, papá, Karim Miren, chicos Karim ya me encontró ¿Qué le pasó? Mi monito hasta se quedó dormido Chicos Tanto que tardó Karim Y mi monito se quedó bien dormido Despierta, papá Despierta ¿Quién irá a mi casa? Ya tiene mucho sueño ¿Quién irá a mi casa? Sí Vamos a la casa de Karim Para despedir el video, chicos Hola, chicos Ya está Karim en la casa Mamá se la ha arreglado un poco De la última vez que la vieron Ha cambiado mucho Quedó bien padre, ¿verdad, Karim? Sí ¿Qué te le puso mamá nuevo? Un brincolín, ¿verdad? Muy bien Voy a entrar de tu casa yo también ¿Qué pasa? Mira Mira para que hagas pesadillas Chicos, miren, Karim compró unas pesas Dice que son para hacer pesadillas Pesadillas no se dice, Karim Es para hacer ejercicio Miren, chicos Uy, papá, qué fuerte A ver, Karim, enfócame Miren, chicos A ver Soy muy fuerte Wow Pero qué músculos, papá Karim me compró unas pesas Wow Mamá con pesas y patina Ah, todos traemos pesas Somos muy fuertes Wow Vamos a acomodarnos para despedirnos Bien, chicos Pues hasta aquí dejamos el video ¿Te gustó el juego, Karim? Sí ¿Te gustó el juego, mamá? Sí Me gustó mucho Muy bien Pues hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Activen la campanita y darle like para arriba Sí Sí, chicos Activen la campanita Para que les llegue notificación Cada que subamos un nuevo video No olviden compartir también el video Con sus amigos Y despídete, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima A ver, que se... Bye Y... Bye Bye Ah, por cierto Díganos también Dónde quieren que juguemos ahora las escondidas ¿En qué mapa? Bueno, bye